Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 18 de agosto del 2023, tenemos en Boletín Slavia, el proyecto chino basado en la cadena de bloques que amenaza el dominio del dólar. Enbridge tiene como objetivo revolucionar los pagos transfronterizos utilizando monedas digitales del banco central. China se adelanta en la carrera por modernizar los flujos monetarios mundiales gracias a una nueva plataforma para ampliar el alcance del yuan digital y otras divisas. Lo que está haciendo dudar a los defensores de un duradero sistema del dominio del dólar. El proyecto Enbridge, basado en la cadena de bloques, es un prototipo digital respaldado por Pekín que permite enviar dinero por todo el mundo, evitando los canales tradicionales dependientes del dólar. El Enbridge es una creación conjunta entre el Banco Popular de China, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el Banco de Tailandia, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos y el Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales. El objetivo de este proyecto experimental consiste para Pekín en crear una posible vía para impulsar la internacionalización del yuan y a la vez mantener un estricto control sobre su moneda nacional. De hecho, se trata de desarrollar el uso a gran escala de la tecnología blockchain para solventar pagos internacionales. Excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, la defensa rusa firma acuerdos por 4.100 millones de dólares en un día del foro ARMY 2023. El Ministerio de Defensa de Rusia concluyó contratos por valor de 400 mil millones de rublos, unos 4.100 millones de dólares, comunicó el jefe del Departamento Principal de Armamento de las Fuerzas Armadas Rusas, Teniente General Anatoliy Guleyayev. Hoy, firmamos 11 contratos estatales y entregamos otros 9 por un valor de más de 400 mil millones de rublos, indicó Anatoliy Guleyayev. El Teniente General precisó que en virtud de estos contratos, las Fuerzas Armadas de Rusia recibirán más de 2.500 nuevos modelos de armas, equipos militares y especiales, así como más de 1,8 millones de armas de destrucción. En particular, el Ministerio concluyó contratos para la producción y entrega de nuevos vehículos de mando y control, misiles a superficie aire y misiles guiados para el sistema móvil de misiles balísticos Iskander. La novena edición del Foro Técnico Militar Internacional ARMY 2023 se está desarrollando del 14 al 20 de agosto en la localidad de Kubinka, situada en las afueras de Moscú. En la siguiente noticia tenemos, miles de ucranianos pagan sobornos para evitar el reclutamiento. Miles de hombres ucranianos sobornaron a las autoridades militares y abandonaron ilegalmente el país para evitar el reclutamiento durante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Tras el inicio del conflicto en febrero de 2022, el gobierno ucraniano prohibió a los hombres de entre 18 y 60 años abandonar el país y anunció una movilización general provocando una ola de corrupción. Se tiene constancia de este tipo de ilegalidades en 11 regiones del país. La investigación gubernamental se inició este julio tras la presentación de cargos de corrupción contra Yevgeny Borisov, jefe del Centro Regional de Reclutamiento de Odessa, que fue acusado de aceptar sobornos por valor total de 5 millones de dólares que amasó, tomando entre 2.000 y 10.000 dólares por cada excepción del servicio militar. Borisov gastó la mayoría de sus ganancias ilegales en la compra de una villa de 4,6 millones de dólares en España y en viajes personales al extranjero, declararon los investigadores. Uyuyuy. En la siguiente noticia tenemos, Lukashenko explica por qué cree que los objetivos rusos en Ucrania ya fueron alcanzados. El presidente bielorruso opinó que Ucrania nunca será tan agresiva con Rusia después de que termine esta guerra, como lo era antes, y que sus dirigentes se mostrarán más abiertos hacia Moscú. Rusia ya alcanzó su objetivo principal en Ucrania, afirmó el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en una entrevista con un canal de televisión local emitida este jueves. A la pregunta de la periodista ucraniana Diana Panchenko acerca de en cuáles circunstancias consideraría el líder ruso Vladimir Putin cumplidos los objetivos de la operación especial, Lukashenko respondió. Nunca hemos hablado de este tema con ese espíritu, pero puedo decirle cuál es mi postura. Al día de hoy los objetivos de la operación militar especial se han cumplido, declaró el mandatario. Ucrania nunca será tan agresiva con Rusia después de que termine esta guerra, como lo era antes. Ucrania será diferente, agregó. En primer lugar, el gobierno contará con personas más prudentes, inteligentes, astutas, si se quiere, que comprenderán que los vecinos son de Dios. Hay que entablar relaciones con ellos y la futura Ucrania no jugará al son de los estadounidenses, opinó Lukashenko. Además, afirmó que Ucrania necesita dar pasos hacia la paz para recuperarse. Es necesario avanzar hacia la paz. Sí, es posible luchar por esos territorios, pero el método debe ser diferente. Luchando por esos territorios perderán otros, dijo. En la siguiente noticia tenemos... Resultado inesperado. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia podrían dejar al SWIFT fuera del mercado. Las sanciones occidentales resultaron no ser un arma tan temible contra Moscú como parecía. Al utilizar la desconexión del SWIFT como método de presión sobre Rusia, Estados Unidos y Europa calcularon muy mal y golpearon sus economías, acercando el fin del orden mundial unipolar, según medios árabes. El SWIFT es uno de los mayores y más conocidos sistemas internacionales de transferencia de información y realización de pagos que conecta a 11.000 bancos e instituciones financieras de más de 200 países. Destaca el periódico Giordano Alzabel, pues se utiliza activamente como medio de presión. Así, el medio señala que Estados Unidos tiene un poder sobre el SWIFT que permite desconectar países del sistema a su antojo. Por ejemplo, Occidente amenazó con aislar a Rusia del SWIFT en 2014 e Irán fue desconectado del SWIFT de 2012 a 2016 y volvió a ser desconectado en 2019. El sistema dejó de cooperar con bancos de Corea del Norte en 2017 y con bancos de Venezuela en 2019. Por fin, a partir de febrero de 2022, en el proceso de sanciones sin precedentes impuestas a Rusia, varios bancos rusos, entre ellos Sberbank, fueron desconectados del sistema SWIFT con el fin de privar al Kremlin de recursos financieros, pues las liquidaciones por las exportaciones rusas se ven dificultadas. ¿Cómo afectan las sanciones antirrusas al uso del SWIFT? Aunque Rusia es el segundo mayor usuario del SWIFT después de Estados Unidos con unas 300 instituciones financieras pertenecientes al sistema, la amenaza de quedarse fuera del SWIFT ya no asusta tanto como antes. Varios países, entre ellos la propia Rusia, desarrollaron sus propios sistemas de mensajería financiera que pueden permitir a las empresas rusas mantenerse en contacto con el exterior y realizar transacciones internacionales. La fuente cita a Dmitry Mesviedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, que admitió que las transferencias al extranjero serían más difíciles si Rusia se desconecta del SWIFT, pero no se produciría ninguna catástrofe fatal. Rusia, en opinión del autor, no es un estado débil que vaya a obedecer incondicionalmente a la voluntad de Estados Unidos. Su fuerza, riqueza y capacidades le ayudan a superar las sanciones económicas, y parece que Washington calculó muy mal. Desconectar a Rusia del SWIFT, continúa el medio árabe, también ayudará a China a aprender a enfrentarse a este tipo de desafíos. Por eso, la Casa Blanca corre el riesgo de perder influencia sobre Moscú y Pekín, si la desconexión del SWIFT no da los resultados deseados. Además, el sistema financiero estadounidense igualmente va a sufrir, ya que no se trata solo del SWIFT, sino del dominio del dólar en el sistema financiero mundial. En la siguiente noticia tenemos, explosión en gasolinera en el sur de Rusia deja 35 muertos y decenas de heridos. Desde el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia señalaron que la superficie del incendio provocado por la explosión es de 500 metros cuadrados. Una fuerte explosión se produjo este lunes en una gasolinera en la ciudad rusa de Mahashkala, en el sur del país, informó el jefe de la República de Dagestán, Sergei Melikov. Melikov detalló que el incendio de la gasolinera fue provocado por una detonación cerca de la instalación. Se están averiguando las causas y la naturaleza de la explosión. Explotaron cisternas frente a la gasolinera, lo que provocó una ignición y un incendio, declaró. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia comunicó que 35 personas murieron y 70 resultaron heridas como consecuencia del incidente. El jefe de la República también precisó que entre las víctimas mortales se encuentran tres menores de edad. El Ministerio del Interior local informó que dos de ocho cisternas explotaron, mientras las autoridades locales advierten que hay riesgo de que se produzca una nueva detonación. Se informó que el suministro de gas en la zona se cortó. El personal del servicio de gas está trabajando en el lugar, aseguraron las autoridades. Una noticia muy triste. ¡Qué lástima! Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos Crean en Irán una prueba para detectar infartos con solo una gota de sangre del dedo. La capacidad del test para detectar un infarto en un paciente es del 98%. Una empresa iraní desarrolló una prueba de diagnóstico para detectar ataques cardíacos con alta precisión en tan solo 10 minutos, por lo que podría ayudar a los médicos a salvar más vidas al permitirles elegir el tratamiento adecuado para cada paciente. Informaron este viernes medios locales. El principio de funcionamiento del test se basa en la medición de los niveles de troponina en la sangre, que pueden indicar si el paciente está teniendo o ha tenido recientemente un infarto. La troponina es una proteína que se encuentra en el músculo del corazón. A pesar de que la troponina normalmente no está presente en la sangre, es liberada al torrente sanguíneo cuando el músculo del corazón sufre un daño. La cantidad de esta proteína cardíaca será mayor a medida que la lesión aumenta. Los expertos detallaron que la prueba puede realizarse tanto en el hogar como en un hospital, puesto que solo se necesita una gota de sangre de la yema de un dedo para obtener el diagnóstico. Asimismo comentaron que la capacidad de detectar un infarto en un paciente es del 98%. Una excelente noticia para la ciencia médica. En la siguiente noticia tenemos, fundador de Telegram anuncia una nueva etapa en su décimo aniversario. Comenzará con el lanzamiento gradual de historias cortas para todos los usuarios. El cofundador y director ejecutivo de la plataforma de mensajería Telegram, Pavel Durov, anunció el comienzo de esta nueva etapa en la historia del servicio, al cumplirse este viernes una década desde su creación. El empresario señaló que en tan solo una década Telegram logró más de 800 millones de usuarios activos gracias únicamente a la difusión lograda del boca a boca. Asimismo comunicó que el próximo paso de la plataforma es ir más allá de la mensajería y encabezar la innovación en las redes sociales en general. Durov anunció el lanzamiento gradual de las historias cortas para todos los usuarios a partir de este momento que marcará el comienzo de esta nueva etapa. Si bien la última década fue emocionante para los próximos 10 años serán el momento en que Telegram alcance su verdadero potencial, expuso. El mes pasado la plataforma introdujo una función de historias cortas. Estas historias temporales se colocan en una sección en la parte superior de la lista de chat y cuentan con herramienta de edición, pies de foto, la posibilidad de etiquetar a otras personas. El usuario también cuenta con la posibilidad de elegir el público que puede verlas y su duración. Aprovecho para decir, Dabrits tiene canal en Telegram. Búsquenme como Dabrits. En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos, Moscú expone equipo bélico occidental capturado durante los combates. Los tanques, vehículos blindados y otros tipos de equipo militar de occidente capturados durante la operación militar rusa en Ucrania se exhiben en las afueras de Moscú. Los militares rusos han compartido con el público los trofeos bélicos alcanzados durante los combates. En el Parque Patriot, situado en las afueras de Moscú, se ha inaugurado una exposición de equipo militar fabricado en los países occidentales. La exposición fue organizada en el marco del Foro Militar Army 2023 y está abierta para las delegaciones y participantes del evento que pueden acceder a la exhibición en vistas grupales. La mayoría de los trofeos expuestos son carros de combates británicos que incluyen vehículos blindados. También se exhibe un vehículo blindado australiano que fue quemado, un estadounidense, un sueco y un cazacarro sobre ruedas francés. Cada trofeo consta de una descripción en la que se indica dónde y en qué circunstancias terminó en manos de las tropas rusas. La exposición empezó a organizarse en agosto del año pasado y desde aquel entonces ha acumulado más de 870 muestras de armas y equipo militar. La mayoría corresponde al complejo militar industrial ucraniano. Entre ellos destaca el tanque modernizado T-72AMT, vehículos blindados de transporte de tropas BTR-3E, BTR-4E, vehículos blindados Barta y Kazak, un vehículo blindado de los guardias fronterizos Tritón y lanchas patrulleras capturadas en el puerto de Mariupol. En la siguiente noticia tenemos la misión rusa Luna-25 toma su primera foto de la cara oculta del satélite terrestre. La estación espacial rusa Luna-25 tomó su primera imagen de la superficie lunar, comunicaron desde la corporación espacial Roscosmos. La imagen tomada hoy a las 8.23 GMT-3 muestra el cráter del poro sur Seman en la cara oculta de la luna, informaron desde la compañía. Invisible desde la tierra, el cráter Seman es de gran interés para los investigadores. El pozo que lo rodea se alza 8 kilómetros sobre la superficie de un fondo relativamente plano. Las imágenes obtenidas amplían significativamente la información disponible en la actualidad sobre este cráter. La primera imagen de la cara oculta de la luna fue tomada en octubre de 1959 por la estación automática soviética Luna-3. El 16 de agosto la estación espacial Luna-25 de Rusia entró en la órbita lunar con todos los sistemas funcionando con normalidad. Se espera que la estación aterrice cerca del polo sur de la luna el 21 de agosto. El vehículo de lanzamiento Soyuz 2.1b que lleva la primera misión lunar rusa en 47 años, Luna-25, despegó desde el cosmódromo de Vostoshny en el lejano oriente durante la madrugada del viernes en Rusia. La estación automática Luna-25 dispone de ocho instrumentos que llevarán a cabo las investigaciones del suelo y la exósfera lunar, así como el contenido del agua en los espectros visibles e infrarrojo. Una excelente noticia para la exploración del espacio. Ahora continuamos con la sección opinión Slavia. En el artículo de hoy tenemos la bendita lluvia de sanciones por Oleg Jasinski. Hay un dicho ruso que aunque suena un poco chauvinista no es porque refleja bastante bien la realidad que vivimos en este lado del mundo. Lo que para un ruso es entretención, para un alemán es la muerte. Cuentan que proviene de aquel legendario 4 de noviembre de 1794 cuando los soldados del gran comandante militar ruso Alexander Suborov, después de apoderarse de Varsovia, encontraron en una farmacia local un botellón con alcohol puro y felices lo estaban tomando. Un veterinario alemán que pasaba por ahí se unió a la fiesta y pensando que era vodka se sirvió un vaso y cayó muerto. Dicen que Suborov, quien presenció la escena, dijo esa frase. La guerra económica más conocida bajo el eufemismo de sanciones es el arma preferida del poder globalizado para destruir naciones enteras y cualquiera que se oponga a la omnipotencia de su dominio. Estas guerras económicas dejan millones de muertos. En este caso todas las víctimas son civiles. La mayoría de ellos, los más humildes e indefensos y como no hay bombas ni sangre para la prensa, son crímenes invisibles, cotidianos e impunes. Primero, con las guerras tradicionales se genera un sistema mundial con total dependencia de unos y otros y luego se cortan los cordones umbilicales con las economías creadas artificialmente para asfixiar cualquier intento de desobediencia. Lamentablemente, muchas veces funciona. Por suerte, no siempre Cuba es el ejemplo más largo. Vive y sobrevive bloqueada ya 63 años, mostrando al mundo las maravillas de la dignidad y la creatividad. Contra Rusia durante la última década se aplicó una verdadera sobredosis de sanciones. Las restricciones de todo tipo más duras en la historia del mundo. Las que tenían que socavar las bases de la economía, según los expertos occidentales, débil, dependiente y muy vulnerable. No solo no lograron el objetivo declarado, sino que al parecer en tiempo récord la llevaron justo hacia lo contrario. La economía rusa en muchos sectores fortaleció su independencia, desarrollo, varias alternativas y producciones nacionales y tendió decenas de nuevos puentes hacia otras regiones del mundo que, de la misma forma, buscan una mayor soberanía de los centros mundiales de poder político y financiero. Hace pocos días esta tendencia fue confirmada oficialmente. El mismísimo Banco Mundial, antiguo cómplice de la trampa monetaria a los países de la antigua URSS y de todos sus aliados que alguna vez fueron parte del campo socialista tendida por este organismo financiero internacional con su oficina central en Washington, dijo que Rusia ha superado a Alemania en términos de PIB, recalculando en paridad de poder adquisitivo y se ha convertido en la quinta economía del mundo. La definición de PIB en PPA, en contraste con el PIB nominal expresado en dólares estadounidenses, refleja con mayor precisión la relación del poder económico de los diferentes países. Es interesante que este mismo Banco Mundial hace un poco más de un año predecía la caída de la economía rusa en un 11,2% debido a las sanciones aplicadas. También podemos recordar las prepotentes declaraciones del expresidente norteamericano Barack Obama que aún en el 2015 aseguraba al mundo que la economía rusa ya está quebrada por el efecto de las restricciones occidentales. Según este mismo indicador, China ha estado por delante de Estados Unidos desde 2014 hasta 2015 y la India ya superó durante varios años tanto a Japón como a las principales potencias económicas de Europa. Aunque en términos de dólares nominales el PIB de Estados Unidos sigue siendo el más grande del mundo, es por esta razón que a los propagandistas estadounidenses les gusta operar con cifras del PIB nominal, demostrándoles al mundo el liderazgo de Estados Unidos. Pero el curso de la historia mundial no puede ser engañado. La relativa caída de Alemania que perdió parte de su PIB en 2022 y pretende ser el nuevo enfermo de Europa era esperada y natural. El poder de la economía alemana se basa en gran medida en el suministro de la energía estable y económica de Rusia. Ahora tiene que pagar el doble por la gasolina, lo que ha provocado una crisis en varios sectores de la economía. Pero Alemania ahora está comprando moléculas de libertad licuadas estadounidenses a Estados Unidos. Este es su precio. Si contra los países que históricamente fueron víctimas de los bloqueos imperiales a lo largo de las últimas décadas se aplicaron muchísimas sanciones. Rusia es el campeón mundial fuera de cualquier competencia. Si aplicamos un sancionómetro, el cuadrado se vería así. Rusia 14.022 sanciones, Irán 4.268, Siria 2.643, Corea del Norte 2.133, Bielorrusia 1.155, Myanmar 839 y Venezuela 651. Muchos analistas suelen omitir un aspecto que no es económico. Los rusos entienden que el bloqueo comercial y tecnológico de su país no es un intento de presionar a su gobierno, como se supone, sino un castigo colectivo para todo el pueblo por el delito de no obedecer a los centros de poder mundial. Estos actos suelen unir a los pueblos alrededor de sus gobiernos, dejando al lado las discusiones y discrepancias internas. En este sentido, la presión económica desde afuera consolida a los pueblos más que cualquier propaganda gubernamental. Los que trataron de bloquear a Rusia se ven aislados en su propia burbuja informativa, tratando de entender esta nueva realidad. El mundo no es como ellos piensan ni calculan. ¿Quiénes fueron los que quedaron encerrados y excluidos? Ahora, ¿dónde está la isla que pretendieron hacer aislando a Rusia? Levantaron tantos muros que fueron ellos mismos en los que ahora no pueden ver hacia afuera. Rusia no es un país perfecto, ni un paraíso terrenal. Tendrá sus contradicciones y problemas, pero su población puede darse el gran lujo de esperanza y vivir al margen de la locura y la decadencia inculcada por los grandes medios en los vastos territorios siempre divididos entre los derrotados y los triunfadores, de un mundo enfermo del individualismo, violencia y miedo del futuro. Rusia acercada, acorralada, acosada por un imperio y sus colonias europeas, sigue creciendo y teniendo las manos y los puentes hacia otras naciones que están descubriendo en esta crisis mundial una nueva oportunidad para todos, de encontrarnos y construir juntos algo muy diferente. Ahora continuamos con la sección curiosidad Slavia. En el artículo de hoy de curiosidad Slavia tenemos todo sobre Luna 25, la primera estación automática de la historia moderna de Rusia. Luna 25, la primera estación automática de la historia moderna de Rusia, se dirigirá al polo sur de la luna para buscar agua. También va a perfeccionar la tecnología de aterrizaje suave, tomar y analizar el suelo y llevar a cabo investigaciones científicas a largo plazo. ¿Cuáles son sus especificaciones? La masa de la nave espacial es de unos 1.750 kilogramos. La masa del equipo científico, instrumentos científicos, complejo manipulador lunar y sistema de televisión de servicio es de 30 kilogramos. La velocidad de transmisión de la información científica no es inferior a 4 megabits. El alcance máximo de la radiocomunicación será de 410 mil kilómetros. ¿Qué hay dentro de la estación? Estructuralmente la Luna 25 consta de dos partes principales. La parte inferior es la plataforma de alunizaje y la parte superior es un contenedor de instrumentos no hermético. El contenedor de instrumentos no hermético incluye equipos científicos, radiadores del sistema de régimen térmico, electrónica, paneles solares, fuente de calor y energía radioisotópica, cámaras de televisión y antenas. La estación utiliza un contenedor de instrumentos ligeros. Esto redujo el peso de la nave y permitió utilizar más instrumentos científicos en el estudio. La plataforma de alunizaje es una estructura formada por un sistema de propulsión y un dispositivo que garantizará un alunizaje suave de la nave espacial. El sistema de propulsión proporcionará la corrección de la trayectoria durante el vuelo de la estación a Luna 25. La entrada en la órbita del satélite artificial lunar, la deceleración durante el descenso de la órbita y el alunizaje suave en la superficie de la Luna a una velocidad cercana a cero. La plataforma también lleva antenas de radio de servicio, sensores de contacto con la superficie y un medidor Doppler de velocidad y alcance. ¿Cómo funciona? Dado que la misión es automática, todo el plan de vuelo se programa previamente en la Tierra y se carga en el ordenador a bordo desarrollado específicamente para la misión Luna 25. El ordenador procesa todos los datos recogidos por los instrumentos, genera telemetría y las transmite al complejo científico terrestre, así como recibe órdenes de la Tierra, las analiza y emite instrucciones de destino al sistema de propulsión y a los sistemas de servicio. El sistema de alimentación eléctrica instalado en el vehículo consta de tres componentes claves. El primero son los paneles solares montados directamente en el contenedor de instrumentos. También hay una batería acumuladora especial y dispositivos que estabilizan el voltaje y controlan la distribución de energía a todos los instrumentos instalados en el vehículo. Para garantizar el funcionamiento de los instrumentos en las condiciones de la fría noche lunar, en el aparato hay unidades térmicas basadas en un generador termoeléctrico de radioisótopos. Durante la noche proporcionan el régimen térmico para mantener el rendimiento de los instrumentos. Se desarrolló un sistema de provisión de régimen térmico para los instrumentos que funcionan en condiciones espaciales. Consiste en paneles termoestabilizadores y un radiador que juntos proporcionan la distribución del calor en todo el contenedor de instrumentos y en consecuencia descargan en el espacio el exceso de calor de los instrumentos. Además se ha aplicado un revestimiento de material especial para proteger todos los instrumentos. Los componentes del sistema de propulsión y decenas de sensores de los efectos de las bajas temperaturas espaciales. ¿De qué instrumentos dispone? El complejo de instrumentación científica consta de ocho instrumentos. Primero, el espectrómetro de neutrones y rayos gamma, Hadron LR. Está diseñado para estudiar la composición elemental y el contenido de hidrógeno del regolito, suelo lunar. Dos, el instrumento Aries L. Está diseñado para estudiar la exósfera lunar, la capa exterior enrarecida de la atmósfera. Tres, la unidad de control de información científica se encarga de la conmutación de la alimentación eléctrica y el control de los equipos científicos, así como de la recogida, almacenamiento y transferencia de información científica telemétrica a los sistemas de abordo de la nave espacial. Cuatro, LASMA LR. Es un espectrómetro láser de masas que está diseñado para medir la composición química elemental e isotópica del regolito con igual probabilidad de registro de todos los elementos químicos. Cinco, el espectrómetro infrarrojo LIS-TV RPM está diseñado para estudiar la composición mineralógica de la capacidad superficial del regolito lunar y su contenido de agua, en forma implementada o ligada, en los espectrómetros visible e infrarrojo. Seis, el instrumento PML, abreviatura del monitor de polvo de la luna en ruso, está diseñado para estudiar las características físicas de la exósfera de polvo lunar y del regolito superficial dispersado bajo la acción de impactos micrometeoríticos. Siete, el manipulador LMK, abreviatura del complejo manipulador lunar ruso, garantizará la entrega de muestras de rególito al instrumento LASMA-LR. Estudiará las propiedades mecánicas del rególito y apuntará el LIS-TV RPM a objetos situados en las proximidades de la nave espacial. Luna 25 también transporta el complejo STSL de ocho cámaras. Incluye dos cámaras de alunizaje que se instalan en la parte inferior de la nave y miran la superficie durante el alunizaje. Los datos que se obtengan de ellas se utilizarán para crear un sistema de alunizaje de alta precisión para las próximas misiones lunares. Tras el alunizaje dejarán de funcionar. Además de ellas hay cuatro cámaras panorámicas en distintos lados del vehículo y cámaras estereoscópicas que vigilarán la LMK. Están montadas en el mismo lado que el manipulador y miran a la zona de trabajo cercana a la nave espacial donde se llevarán a cabo excavación y la toma de muestras. ¿Cuál será su trayecto? Está previsto que el Luna 25 viaje al satélite natural de la Tierra el 11 de agosto de 2023. El cohete Soyuz 2.1B con la etapa superior Fregat y la estación automática tiene previsto despegar de la mesa de arranque del cosmódromo de Bostosny a las 2 y 10 hora de Moscú 23 10 del 10 de agosto GMT. La hora de reserva son las 2 y 35 horas del 12 de agosto 23 y 35 del 11 de agosto GMT. Tras el lanzamiento y la separación del cohete la etapa superior enviará la estación automática en la trayectoria del vuelo hacia la Luna. Se espera que el vuelo dure unos 4,5 días. A continuación la estación deberá entrar en órbita alrededor de la Luna, tras lo cual cambiará de órbita varias veces a lo largo de los próximos días para efectuar un alunizaje. El lugar de alunizaje de la Luna 25 es el sector oriental de la región polar del sur de la Luna. La zona principal se encuentra al norte del cráter Boguslavki. Hay dos zonas de reserva. La primera está al sur del cráter Mancini y la segunda al sur del cráter Penland A. En términos de alunizaje, Luna 25 es fundamentalmente diferente de sus predecesores. Las estaciones lunares soviéticas aterrizaron en la Luna ecuatorial. La nueva estación deberá realizar un alunizaje suave en la región casi polar con un terreno complejo. Está previsto que los trabajos científicos de la estación duren un año. La misión Luna 25 abre un nuevo capítulo en la exploración del satélite de nuestro planeta. Permitirá poner a punto la tecnología de alunizaje suave en la superficie de la Luna que se utilizó por última vez hace casi medio siglo. Además, el alunizaje se realizará en zonas hasta ahora inaccesibles. La estación servirá como demostrador de las últimas tecnologías en el campo de la radio electrónica y de la automatización que podrán aplicarse a vehículos posteriores más sofisticados. Interesante. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.